La pareja nos llega desde San Pedro de Macorís, vamos a prepararnos. La próxima pareja en representación de San Pedro de Macorís es Domingo La Fama y La Gitana. Muy bien, aplauso para ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 para que las personas amantes del teatro no se pierdan esta noche los actores del dramaturgo Franklin Domínguez última presentación hoy señores para el Teatro Nacional a ver por favor esta obra